Los empresarios chinos son del grupo Sijin, una minera china que ya se habían presentado en la provincia al momento de expresarse la voluntad de comprar el proyecto, digamos, la empresa Neolitium, que era a través de la subsidiaria Liex, que operaba en el proyecto Tres Quebradas en Catamarca, en Fiambalá. Y bueno, en esta ocasión han venido, una vez terminada la operación de transferencia de las compañías, han venido a presentarse y a plantear los planes a seguir, el plan de trabajo, la voluntad de invertir fuertemente en la provincia para desarrollar este proyecto, desarrollarlo de la forma más rápida posible y, digamos, siempre comprometiéndose a cumplir con todas las reglamentaciones que nosotros tenemos en torno a las prioridades de contratación y de toma de empleo local, tanto de empleo directo y también así como de empleo a través de los proveedores indirectos, digamos, de las empresas que operan en el proyecto y, bueno, ese compromiso está por parte de los ejecutivos de la empresa y, bueno, también estuvo participando Tomás de Pablo, que es el presidente del Liex, que es la subsidiaria y operadora del proyecto aquí en Catamarca. Ministro, ¿cuánto es la inversión que va a hacer la empresa y cuántos puestos de trabajo se pueden generar en Catamarca? Bueno, la inversión es una inversión que ha sido anunciada en estos últimos días, de 380 millones de dólares, que tiene diferentes etapas. O sea, digamos, hoy el proyecto Tres Quebradas ha pasado de una fase de exploración a una fase de explotación, para lo cual tiene previamente una etapa de construcción de las instalaciones, las cuales es lo que primero se va a llevar a cabo y es la que mayor cantidad de mano de obra intensiva va a tener durante el plazo de construcción y luego quedará con un staff de gente que será la que operará el proyecto por todos los años que tenga su duración. En ese caso, digamos, a través de... En la etapa de construcción, que será la etapa de máxima toma de personal, a través de empleos directos e indirectos a través de proveedores, serán aproximadamente directos 600 empleos y indirectos aproximadamente 1.000 empleos. En Farmar descubrí estas ofertas imbatibles todo el mes. 2x1 en Huggies, toallitas húmedas, llevando 2 iguales. 2x1 en Carefree, protectores diarios, llevando 2 iguales. 35% en Head & Shoulders, shampoo, dermosensitive. 2x1 en Lux, jabón de tocador, llevando 2 iguales. Farmar, conveniencia para comprar.